¿No puede sacar una licencia de manejar por tiques atrasados? ¿Tiene 1, 2, 3 o hasta un cuarto caso de DUI? ¿Maneja sin licencia o con licencia suspendida? Déjeme decirle que lo más seguro es que tenga una warrant o una orden de arresto. Pero recuerde que usted tiene derechos. 1. Tiene el derecho de permanecer completamente callado y no hablar con la policía. 2. Tiene el derecho de tener un abogado. No deje su futuro ni el de su familia en manos de abogados de oficio fiscal o de la Corte. ¡Defiéndase! Somos progreso legal, abogados de defensa criminal, tiques, casos familiares y representación en casos de inmigración. Por eso nos puede llamar inmediatamente al 1-800-651-1227. 1-800-651-1227. Son abogados protegiendo a nuestra comunidad por más de 20 años en Los Ángeles y todo el sur de California. Así que llámenos ya mismo para una consulta completamente gratis. No le va a costar nada y por supuesto va a ser muy confidencial. 1-800-651-1227. 1-800-651-1227. Usted sabe que un caso criminal le puede quitar el derecho de hacerse residente o ciudadano. O lo peor, lo puede llevar a la deportación. Por eso nosotros le brindamos un servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días del año. En progreso legal, su familia y su bienestar son nuestra prioridad.